Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy voy a reunirme de nuevo con Pepe Chuletón para comparar un chuletón caro con uno no tan caro. ¡Dentro vídeo! Y para grabar el vídeo de hoy me voy a desplazar hasta Calahorra, pero a más o menos mitad de camino me pilla Tudela y en Tudela tengo gente que me sigue en el canal. Concretamente he quedado con una suscriptora que se llama Natalia y que me ha dicho que me va a llevar a tomar un café y a tomarme un dulce muy chulo aquí en Tudela, que es donde ella vive. Vamos a ver si nos la encontramos. ¡Hombre! ¿Natalia? ¿Qué tal? Mira, así en plancha y carrones. Venga, choca ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estoy con Natalia Alaba, que es una de las personas que más comenta en mis vídeos. Así que gracias Natalia. Por fin nos encontramos. Eso, nada, hemos venido al trigo dulce, que es la panadería donde compramos pan casi todos los que vivimos aquí en Tudela. Y eso y nada, y vamos a tomarnos un café y a ver qué tal. Bueno, bueno, qué fuerte. Fíjate qué cacho de costrada. Yo, bueno, la he visto ahí en el escaparate y he dicho, madre mía, parece súper gigante. Y luego encima te la sirven así en una caja chula, chula. Una caja chula, para llevar a todos los lados. Esto no es una costrada, esto es la madre de las costradas. Mira, mira, pero jo, si ves mi cabeza, es casi como comerme a mí mismo. Bueno, 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 son ahora mismo las 12 de la mañana. Como en un par de horas estaré ya grabando con Pepe y espero no arrepentirme porque yo creo que esto me va a saciar mogollón. Hay que hacer hambre. Pero bueno, y esto como lo coméis aquí a bocaos o, madre mía, pues a ver qué tal está. Jo, merengue, yo creo que es la mejor proteína. Tú que te cuidas mucho y vas al gimnasio, la clara de huevo tiene una proteína brutal, ¿no? La clara de huevo es 24-7, no queda otra. Pero esto aquí la gente lo pide como para compartir, ¿no? Sí, yo creo que es más rollo postre, igual de comidas familiares y todo esto, como el toque final, ¿no? Aquí con el cafetito te ponen un croissantcito y claro, no es plan de dejarse aquí la comida. Aquí también, está muy bueno. Mira, voy a tunear un poco el croissant. Como tengo que hacer hambre para ver que me tiene preparado Pepe, que oye, le ha avisado esta vez, le ha avisado de que venía y me ha dicho que me tiene preparado un buen menú. Hombre, el merengue está muy bueno. No os voy a decir, oye, el mejor merengue ni el peor, porque es que todos los merengues son buenísimos, para mí. Es difícil hacerlo mal. Se ve que es un postre casero y lo único que tiene es la complicación de comértelo, ¿por qué? Porque viene aquí como por capas, yo creo que lo tendría que haber cortado con un cuchillo o algo así, pero bueno, como yo soy así, me emociono, me emociono. Bueno, estás viendo que todo es de verdad, ¿no? Que hay gente que se piensa que las cosas no me las como. Se lo come todo, doy fe. Y que me gusta de verdad. Doy fe, amigo, doy fe de que le gusta comer. Bueno, pues ya lo he reducido un poco, ahora yo creo que ya le puedo hincar el diente así a modo directo. Tiene alrededor una muy fina capa, parece como de harina de almendra y pesa muy poquito, o sea, aunque es grande, esto es un postre que es livianito. Ya he llegado a la última capa y, ¿sabes? Yo me esperaba que igual venía pues como crema o algo así. Esta es merengue de arriba a abajo. Siempre me suelo quejar de que los dulces que como por ahí tienen poco azúcar. Hoy no, hoy no. Hoy aquí hay azúcar, azúquita. Exactamente. Pues me hubiera comido dos o tres más, porque realmente estaba muy bueno y le he echado el ojo a varias palmeras que tienen aquí, que tienen un aspecto tremendo. Pero bueno, he quedado con Pepe y me tengo que marchar, así que nada, Natalia, encantado de conocerte. Igualmente. Pues ya estoy aquí, muy cerquita de Pepe. He quedado aquí en una finca en la que pues tienen una parrilla porque hoy, aparte de probar la carne más cara contra una menos cara, también quiero probarla, a ver cómo la cocina Pepe directamente en la parrilla. Anda, ya veo a Pepe por aquí. Ey, hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Qué cuentas. Hombre Pepe, por fin nos vemos de nuevo en tu tierra. Ya, ya, eh. Qué alegría, qué alegría. Yo en Madrid nos vimos. En Madrid, en el Salón Gourmet. En el Salón Gourmet nos vimos. Bueno, allí en el Salón Gourmet dije, oye, mira, quiero volver a verte y quiero hacer una cosa que todavía no había hecho, que es probar un chuletón top con uno que es bueno, pero que es otro precio, un poco más económico. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué me has traído hoy? La Pepe Chu vieja, que es una carne que vale a 40 y algo. Ajá. Es un precio, no es barata, pero es un precio tal. Y luego hemos traído la rubia gallega pura, certificada, a 69 pavos. ¿Y es una carne madurada o qué? Hablame un poquito, ¿sí? Sí, a ver, la rubia gallega está muerta ahora mismo de 90 días, más o menos, 90-95 días. 90 días, madre mía. Sí, no, según, cuanto más fuertes son las vacas, cuanto más fuerza tiene el lomo, le damos más caña, más maduración, para que se suelte la, para que se quede más tierna. Ajá. Y luego ya lo que hace es deshidratarse y potenciar más el salón, ya, verdad. Me están oliendo las manos que flipas ya, o sea. No, no, sí, ya huele por aquí. Bueno, ¿y la otra qué? ¿Cuánta maduración tiene? ¿Una de 90? Sí, la otra de 70, por ahí. ¿70 días? Sí, un poquito más floja, pero potente también, ¿eh? Ah, genial. Es que vas a flipar, hoy vas a flipar. Bueno, yo siempre que te veo flipo, no sé por qué. Oye, una cosa, hoy quiero que me lo prepares a la parrilla, por eso hemos quedado aquí. Y, bueno, he de decirte que he probado varias veces la receta que me diste para hacerlo a la plancha y funciona genial, o sea que muchas veces la parrilla le da unos aromas y está muy bien, pero que si no los tiene y la carne es buena, yo creo que te quedan bien a la plancha también. Lo que te dije el otro día, ¿vale? La plancha no camufla el sabor, ¿sabes? Sin embargo, la leña, por ejemplo, lo que vamos a hacer con cepa, queda un puntito diferente. Es un... pero que le viene bien. Depende del tipo de carne, le viene súper bien. O sea, vamos a cocinar con cepa. Con cepa. Leña de cepa. Aquí en La Rioja con cepa. Con cepa. Bueno, hombre, pues nada. Oye, y mientras tanto, que veo que estás ahí ya haciendo el fuego, ¿podremos picotear algo por aquí? ¿Vamos a probar algo más o qué? Mira, qué ajos pasa en mi cuñado. Eh, a ver, tío, mira. Hola, ¿qué tal, cuñado? Soy César, ¿cómo estás? Encantado, muy bien, majo. Oye, pues bienvenido al canal. ¿Qué vas a cocinar tú o qué? Hoy solo los ajos, el resto le toca al jefe. Madre mía, esto ya me está dando por aquí un calorcito, o sea, se requiere temperatura potentona, ¿no? Sí, 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 todo el rato. ¿Y nos vas a preparar, qué, alguna verdura o qué? Unas verduritas, unos ajos. Unos ajos. ¿De aquí de la tierra, no? Sí, unos ajos de aquí de... En este caso, son de la ribera del Cidacos, son de Calahorra, entre Calahorra y Autol, Autol y Calahorra, ahí están. Y luego están abonados con tierras fértiles de champiñón. O sea, que vamos a empezar a papear y parece que hay papeo, vamos a ir preparando. Parece que hay papeo del bueno. Ahora, vamos a ver qué tal cocina esta gente, pero vamos, ya parece ser que aquí en la mesa estoy viendo jamón, queso, lomo. Pues nada, vamos a empezar a mover el bigote. Pues nada, voy a empezar aquí a tomar un poco de queso que tiene un look. A mí muchas veces me gustan más los entrantes que la propia comida. Hoy sé que no va a ser así, o no, no lo sé. Voy a empezar a darle caña. Bueno, Pepe, me has puesto aquí un vino y oye, yo de vino, como no me digas nada, es que no sé ni qué vino es, ni... Solo sé que es vino tinto, claro. Hombre, te cago en diez, ya lo ves. Este es un vino de Autol, reserva, edición especial, de Marqués de Reynosa. Empezaron haciendo lo para una fiesta grande que hubo aquí en Autol, para un centenar y tal, y ya han seguido ya de bueno que está, y ya se ha quedado fijo. Es vino de aquí, de Autol, porque estamos en Autol, que está, mara, pegadito a Calahora. Hemos tardado nada y menos en venir. Así que nada, pues vamos a probarlo, brindemos, hombre. No te preocupes de beberlo sin brindar ni nada. Venga, por la fiesta. Hombre, pues está bueno, está bueno, está bueno, me gusta el like. Búscale, eh, búscale el... De todo lo que hay por aquí, que veo que hay jamón, lomo, queso, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Todo, tío. Todo, ¿verdad? Los quesos, por ejemplo, mira, lo más raro que tenemos, bueno, el jamón es un jamón bellota, el lomo también de bijuelo. O sea, estos son de la despensa también, todo esto. Sí, sí, en la página web de pepechulotón.com también lo tenemos. Este, por ejemplo, es el medalla de oro del mundo. ¿En serio? Sí, es un queso que lleva 24 meses curado y va curado en torrefacto, coñac, y luego cuando ya le cogen el puntito de cuero le ponen en manteca, ¿vale? Y lo mezclan al vacío para que se quede con el punto. Y este otro es el mismo, bueno, es la misma curación, pero ya por afuera, ajo negro. Mira esto. Ah, el ajo negro me gusta mucho, lo he probado unas cuantas veces. Sí, lleva ajo negro, oye, sí, pero además bastante, pero aún así está el queso muy presente. O sea, me gusta que no le quita el sabor, que está acompañando. Es un equilibrio bueno. Bueno, voy a darle caña al queso medalla de oro, a ver si es verdad que se ha ganado esa medallita, hombre. Dale, dale. Yo todas estas cosas siempre hago la prueba de contraste. Un segundo trozo, claro, para ver si es que el primero me ha tocado el bueno o qué. Eh, bellotica, mira cómo sudo. Espera, 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 que este ha salido aquí, que está mal puesto. De este lo has dejado torcido. Vaya, hombre. Te digo una cosa, el queso está buenísimo, pero el jamón, todo es lo mejor. Madre mía. Una y dos. Recuerda la prueba de contraste, ¿eh? No, espera, espera, que es que este ha venido pegado con otro, no puedes comer. A ver, tiene que ser siempre el primero, solito. No sé cómo estarán los chuletones, ¿eh? Estamos empezando muy fuerte. Este sí que se deshace, pero nada más tocarlo, ¿eh? Aquí no se puede venir, ¿eh? No se puede venir porque luego te da pena irte, ¿sabes? Vas con un drama para casa, vaya tela. Lo que más, 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 más me ha gustado, el queso medalla de oro y el jamón. Me da que los aperitivos, esto va a ser difícil de superar, ¿eh? A ver el chuletón. Aquí del otro lado de la cámara, hoy tengo hasta público, tengo un montón de chavalas aquí mirando para nosotros, que además son lo más simpático del día de hoy. A ver, Pepe, vamos a ir saludando. Cuñada Cristina. Papa Cristina. ¡Ey! Eva. ¡Ey! ¡Amén! ¡Ey! Maripili. ¡Ey! Qué bueno, qué bueno. Pues nada, oye, que gracias por venir aquí a vernos comer. No os acerquéis, por favor, ¿eh? Lo de las mesas es para los del vídeo. Ahí, no nos roban, nos roban el jamón, nos roban. ¡No! Por favor, dejadnos un poco. Mira, esto es una cosa que voy a hacer, en recuerdo de mi abuela, que siempre nos ponía pues un refresquito en el porrón, porque yo veía a los mayores beber en el porrón y esto era una cosa que a mí me fascinaba. Y entonces ella me echaba aquí el refresco y bueno, ahora seguramente se me caiga un poco por aquí o no. Este es un vino que tiene un proceso especial de elaboración. Está macerado, carbónicamente hablando, macerado. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a verlo. Sopa ahí. Qué majo que te varía. Sopa. Oye, eh, no huele. Bueno, no ha caído tanto, ¿eh? Ah, chaval, no ha caído tanto. Bueno, Pepe, ¿qué tenemos aquí? Preséntame lo que vamos a comer. Venga, va. Ya. Después del aperitivo, mira qué pedazo de vaca. Oh. Esta era Pepe Chubieja. Y luego estas son vacas rubias gallegas. Mira qué vaca. Diferencias. Hay mucha gente que solamente quiere que tenga infiltración. Infiltración quiere decir marmoleado, ¿vale? El porcentaje de grasa en cada músculo. Pero sin embargo, esta no tiene nada de infiltración, si veis. Pero tiene, esta grasa afuera es súper natural. Hemos puesto las chuletas ya a esta altura, ¿vale? Y se suelen tener un minuto por cada, centímetro por cada lado. Si tienen cuatro centímetros, las vamos a tener cuatro minutos por aquí, con la sal guarda por encima. Lo que conseguimos es que la sal, perdón, que la carne vaya absorbiendo la sal que necesita. Y a la vez, y a la vez la sal retiene los jugos en la chuleta, ¿vale? Entonces, a mí me gusta ponerla así. No me gusta ni ponerla debajo ni echarla después, ¿vale? Si la echas debajo, al final yo para mí, que se tiran los jugos para abajo y no me sale tan buena. Y si la echas después, cuando ya está hecho, lo que haces es comerte la chuleta mezclada con la sal. O sea, entonces, sin embargo, así le vamos a quitar luego la sal y la carne tiene el punto justo. Ya verás qué buena. Luego ya, al final, cuando se pase este tiempo, los tres minutos, porque van a ser tres, le damos un cortecito y depende de cómo quede, le damos una vueltita más o no la chingamos ya. O sea que no pasa nada por darle otra vuelta más, que la gente es muy purista y dice, no, no, vuelta y vuelta. No, a ver, que esto es cada uno de los aires. Te gusta muy hecha, poco hecha, al punto, las tres texturas, o sea, eso es para disfrutar, no es para discutir. Aquí no hay matemáticas. No, que va, que va, que va. Se puede aconsejar, pero no se puede imponer. Y no sabe más el que mejor la prepara, sino el que más la disfruta, ¿no? Eso es. Te gusta muy hecha, poco hecha, eso es cada uno. Vale, te es muy brilloso por ahí, más o menos. Vale. Desagudimos toda la sal. Vale. Y sabor a por encima, otra vez. Lo mismo. Abundante, ¿no? Sí. Me dio igual ponerle así de sal que así. Si al final lo que hace es, la carne, el rato que va a estar, va a sober la sal que necesita y ya está. Lo dejamos un poquito para que se quede el jugo dentro de la chuleta. Bueno, Pepe, aunque no me va a hacer falta porque está súper tierna, me he traído mi cuchillo de cuchillería Simón de acero de damasco, que, bueno, es mi nuevo cuchillo favorito. ¿Qué voy a probar ahora? Una rubia gallega pura, certificada. Bueno, 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 bueno. Es que se deshace hasta si le doy la vuelta al cuchillo, ¿eh? Bueno, pues Pepe, nuevamente tengo que darte la enhorabuena y si no hablo mucho ya sabes por qué. Aquí está todo el mundo un poco a veces concentrado. En cuanto sale la carne, aquí nada más se mueve el bigote. A ver, aquí la gente ya ha probado la, digamos, más económica y la top. Y, curiosamente, todo el mundo está diciendo que, oye, que la top está mejor. Lo que yo, en cuanto pruebe las dos, quiero valorar es, oye, si realmente vale la pena pagar 20, 25 euros más por una que por otra. De momento esta, que es la que he probado yo, digamos, es la top, pues efectivamente Pepe es que es muy top. No puedo decir nada más. Es muy parecida a la que probé el día que tomé el megachuletón de 2,4 kilos, que si no has visto el vídeo te lo dejo por aquí arriba, que fue el día que nos conocimos Pepe y yo y que realmente yo creo que es más o menos de esa categoría, ¿no? Estas son vacas que están quedadas al borde del mar. Entonces dicen los gallegos que la hierba, que está al borde del mar, tiene otro punto diferente, porque coge la salmuera y dice lo mismo una vaca que esté ahí en la costa, vale, comiendo su hierba en el depredado, con la que está en el centro. Estas son buenas, pero son diferentes, no tienen algo de eso. O sea que hasta las vacas son como nosotros, prefieren la costa, o sea, prefieren estar ahí viendo el atardecer y todo, oye, que le sienta todo mejor. Estos son espárragos frescos que los han cocido aquí hoy, o sea, no son de un bote. Pues creo que es la primera vez que los pruebo, sí, eh. Son de un campo. Ahora entiendo cuando dicen que no entiendo de espárragos porque les pongo mayonesa. ¡Qué bueno! ¿Cómo están los espárragos, eh? Yo valoro muchísimo la industria de la conserva, que en España creo que tenemos una industria de conservas que es brutal. Pero, claro, siendo la primera vez que los pruebo, digamos, entre comillas, de verdad, todos son de verdad, no, pero cocidos en casa. De esta mañana. De esta mañana, madre mía. Ahí van los pimientos. A mí yo sé que esto se tarda mucho en pelar y que comerlo poco a poco, pero no, no puedo, no puedo, no puedo. Una montañita de estos es lo mejor que hay para la salud. Esto te llega el doctor y te dice, no, estoy con depresión. No, es como los pimientos, hombre. No sé si me gustan más los pimientos, los espárragos o los chuletones. Pepe, tráeme más carne que tengo que deliberar. Ahora vamos a hacer uno. Con este vas a flipar. Acabarlos todo. Bueno, esto se moja aquí, muchachos. Bueno, está esta gente ya... Cuando no puedo más, no puedo más. Esta gente ya no puede comer más. Y claro, han dejado ahí un platillo de espárragos. Oye, voy a aprovechar que están mirando así para otra parte. Pero cómo puede estar esto tan bueno y yo no haberlo probado nunca, ¿eh? Pepe, tráeme una chuleta, hombre. Como si no tienes huevos, te comete otra. No, no, huevos no. Dame la que creas tú que no te vas a poder comer. Me cago en la chulominga. Toma. Venga. Tenemos aquí la pepechu y aquí tenemos la rubia gallega. La voy a probar así seguida, a ver qué tal. Voy a probar ahora la rubia gallega de nuevo, que ya la he probado antes. Y ya te digo yo cuál gana, aunque... Oye. Tú prueba. Bueno, oye, pues sabes, te voy a fastidiar un poco, ¿eh? Ya sabes que a mí me gusta, la verdad, por delante. Sí, 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 descarado. Te voy a fastidiar un poco, porque está bastante empatado. Es decir, es muy difícil decidirte solamente por una. Yo no te puedo decir cuál es mejor de las dos. Pues mira... No te puedo decir cuál me gusta más, porque las dos me gustan un montón. Hay 20 euros en un kilo diferente. 20 euros en kilo. De tiernas están las dos por igual, ¿eh? Yo mantengo una teoría. Y tú que también trabajas con jamones y con otros productos, pasa igual. A partir de determinado punto de calidad, es muy difícil ya ser determinante. De decir, sí, esto está mucho mejor que esto otro. Pero es que, ni mejor ni peor, diferente. Es que es diferente. Llegas a un punto, mira, por ejemplo, los puyes, las vacas. Dices que es mejor, el huey por ser más caro, la vaca, no sé qué. El huey no es mejor por ser más caro, es simplemente porque hay pocos hueyes. Entonces, tú coges una vaca gallega buena, hay mejor gallega que de león, que de donde sea una vaca fuerte. Que tienes que dar una maduración mínima de 90 a 10. Coges el mismo huey, con el 30 a 10. ¿Vale? Y llega a un punto que ya no es el sabor de la carne. Es el sabor que te cambia, ¿sabes? Pues le noto que aún no teniendo nada de grasa por dentro, tiene menos infiltración, pero es muy sabrosa también y muy tierna. Nada, que me han dicho que vaya alternando espárrago o carne, espárrago o carne y yo soy muy evidente. Me voy a tomar un par de espárragos, que ya te digo que dicen que es muy bueno para la digestión y espero que haya estado algo de postre rico, ¿eh? Que maldición. Ya verá, ya verá. Bueno, hombre. Este es el que más bueno está. Chude. Sí, porque es el último. Este es el postre, los archiconocidos ya y famosísimos calagurris, que, bueno, pues llevan una base con muchísima almendra y aquí la medallita que además está buenísima también. Aquí estamos con los calagurris de la Casa Florinata, que son increíbles, increíbles. Buenísimos. Oye, no te puedo decir qué es lo que más me ha gustado hoy de comer, pero sí te voy a decir que hay algo que me ha gustado mucho, que ha sido, aparte de la compañía, probar cosas nuevas. O sea, la carne, como siempre, arriba. O sea, es que no te puedo decir lo mejor ni peor. Muy buena. Pero a mí, poder probar los espárragos, por ejemplo, recién cocidos de esta mañana, los pimientos asados aquí a la leña y todo, estoy deseando que me lleves a comer verduras porque estoy viendo que aquí hay un potencial también en la zona. Es que aquí se puede venir un fin de semana, un diachuleto, no troverduras y te vas a casa alucinando, yo creo, ¿eh? A ver, que estás en La Rioja, que estás en Calaura, en Rincón, en Autol, estás en la zona de lo mejorcito, en el Coguito. Jolines. Bueno, bueno, aquí tienes todo, tío. Aquí ves, para venir, disfrutar, salir, beber, el rollo de siempre. Dejas con teo. Hombre, qué temazo, qué temazo. En fin, esto ha sido Gloria Bendita. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Si no te has suscrito todavía, aprovecha, que sí, de momento es gratis. Y desde aquí, desde Autol, Pepe y yo, nos despedimos. Con besos y abrazos para todos y para todas. Adiós, chavales. Adiós. Adiós. Adiós.